Música 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 que se han ganado música que sigas las hermandades con su verdad y su pureza y con sus sueños cumplidos por los duros anernales del camino del rocío Música No puede ser rociero Tan solo al año una vez Tan solo al año una vez No puede ser rociero Tan solo al año una vez No puede ser rociero Tan solo al año una vez Tan solo al año una vez Rociero significa Compromiso con la fe Hay que hacer de cada día Lunes de pentecostés Ser rociero es caminar Sin dejarse nunca atrás Y es impecable la vía Hay que ser rociero Todos los días